Los daños que se registran en la zona costera al norte de Perú y en Ecuador han dejado miles de damnificados y provocando excesivos daños. En el caso de Perú, los daños se registraron en carreteras, viviendas y zonas residenciales de las regiones de Tumbes, Piura y La Mayeque. Mientras en Piura ya se registran más de 15.000 damnificados, en la zona sur de Ecuador se registran 14 fallecidos y cuantiosos daños materiales. En la costa ecuatoriana, la población vivió una situación similar. Desde hace más de dos décadas no se veía un fenómeno climático semejante en las zonas afectadas. Los meteorólogos peruanos han bautizado al fenómeno como el niño costero. Por la analogía con el niño y especialistas de todo el mundo observan la manera en que se desarrolla. Por eso se trata de una señal de que se acerca un niño de escala planetaria. Péngase que actualmente todavía no se observa un fenómeno climático a nivel planetario. Los científicos no descartan la posibilidad de que uno tenga lugar en los próximos meses. Si el calentamiento en el Pacífico este se mantiene, podría ser precursor de un niño global. La probabilidad de que un niño mundial tenga lugar en los próximos meses es del 40%, de acuerdo con expertos. Sin embargo, el fenómeno llama la atención de los científicos y apuntan al cambio climático como principal causante de la anomalía. El calentamiento local del mar peruano comenzó a mediados de enero, alcanzando temperaturas de hasta los 29 grados centígrados en la costa de Perú y en el caso de Ecuador alcanzó hasta los 28 grados centígrados. Los meteorólogos afirman que las intensas tormentas aisladas que se han registrado podrían continuar durante los próximos días.